Y a veces creo oír que me necesitan Y alguna que otra vez siento tu mirar Me prometieron un amor como la luna Y así de grande y tan brillante que opacaría en gol Ete, hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo yo también Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bermejillo Devuélveme esta canción, la que tus sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te ve sin razón, devuélveme el corazón Y a veces creo oír que me necesitan